Al mirar, al mirar alrededor, en los días que vivimos, me pregunto, ¿cuánto más faltará? Cuando el Padre le diga al Hijo, oh Jesús, recoge tu familia y preséntala en mi hogar, frente a mí. Y todo el redimido oirá su voz en el día aquel. Cuando venguen nubes gloriosas al encuentro de su novia, las tumbas se abrirán. Y los muertos en Cristo se levantarán, y la iglesia que espera en Cristo, transformada en un abrir, cerrar de un ojo. Hasta ahora hemos visto a través de un espejo oscuro, y solo algún misterio que entendemos. Pero hoy más que nunca, siento en mi espíritu, que su regreso pronto será. Con voz fuerte y de trompeta nos iremos. Y todo el redimido oirá su voz en el día aquel. Cuando venguen nubes gloriosas al encuentro de su novia, las tumbas se abrirán, y los muertos en Cristo se levantarán. Y la iglesia que espera en Cristo, transformada en un abrir, cerrar de un ojo. Y solo el redimido oirá su voz en el día aquel. Cuando venguen nubes gloriosas al encuentro de su novia, las tumbas se abrirán, y los muertos en Cristo se levantarán. Y la iglesia que espera en un abrir, cerrar de un ojo. Y la iglesia que espera en Cristo, transformada en un abrir, cerrar de un ojo. De un ojo. De un ojo. De un ojo. Lorenz.